Un tercio de las ONGs españolas trabajan fuera de nuestro país. Una de ellas es Arapan, que significa esperanza en indonesio. Presta asistencia sanitaria y educación a una población que vive al borde de la pobreza. Su presidente era un abogado que durante unas vacaciones en 2005 decidió dejarlo todo para volcarse en un proyecto solidario. Unas merecidas vacaciones que hace 14 años cambiaron la vida de la isla de Zumbawa y la de Carlos. Todo por una conversación al azar. Conocí a un niño que quería comunicarse conmigo, apenas se apurreaba inglés. Le dije que al día siguiente yo le iba a enseñar inglés. No os podéis imaginar mi sorpresa al ver que el niño me había atraído a todo el poblado vecino. Habían 150 personas, padres, madres, abuelas, abuelos, todos listos para aprender. Ganas de aprender que conmovieron a Carlos. Decidí entonces dejar mi empleo, constituir mi ONG y trasladarme a vivir a la isla de Zumbawa. Ahora el proyecto Arapan atiende a cerca de 3.000 niños. La población de Zumbawa vive en condiciones de extrema pobreza. Por las mañanas me dedico a ayudar a los niños enfermos, llevándolos al centro de salud y al hospital de la ciudad de Don Pú, que se encuentra a dos horas del distrito de Jú. Por la tarde les da clases, pero hay más. Programas de purificación de agua, programas contra la malaria, programa de entrega de ropas a la población local, programas deportivos también, tengo una liga de fútbol, un programa de surf. Un proyecto que no deja de crecer y que ya ha sido reconocido. He sido galardonado con el premio... Carlos Frandis, se bague kick and the hero. ...al héroe de Indonesia, que es un premio equivalente al Princesa de Asturias en España. Un héroe español en Indonesia. No me siento ningún héroe, ni nadie excepcional, simplemente que creo que estoy haciendo lo correcto en esta vida. Una ONG española en Asia con los más necesitados con los que luchan por mantener la esperanza a la Arapán.